El inicio de la temporada se podría adelantar, por tanto, en la sierra. Enseguida estamos allí para conocer cómo se prepara la estación, pero hay que estar atentos a la nieve en Granada y Jaén, pero también a la lluvia en algunas zonas de la provincia de Málaga, porque el temporal, se acaba de confirmar, se ha cobrado una víctima más. Así es, ha muerto, ha fallecido, anoche falleció una señora, una mujer de 50 años, en BLE, declaración, Marga García. En este punto, ¿dónde nos encontramos? En el empleo. Sí, Susana Díaz ha defendido que se reduzca el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las zonas afectadas. Lo ha hecho desde Córdoba, Amaya García Alegría. Susana Díaz pide que se rebaje la sierra. Creo que la sierra va a recibir muchas visitas. Mara Fuentes. En Granada se dice que hasta que no... El especial de tráfico arranca a las 3 de la tarde. Nuria Tamayo está allí en directo. ¿Cuál es la situación a esta hora? Ahora mismo hay bastante... En el juicio de Loser, ahora mismo el fiscal está exponiendo su informe definitivo. Pero antes ha sido el turno de las defensas. El lunes hablaron las de los expresidentes Chávez y Griñán. Hoy lo ha hecho el resto. Todas han pedido la libre absolución, pero lo más importante de esta mañana ha sido la protesta por indefensión y la presentación de una nulidad. Bárbara Ruiz. Concretamente ha sido...